Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan de perdir, por caminos que se alejan de perdir. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu alzada. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida, aún caliente y el mantén, y tu abrazo en mi alegría devolver. Y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu alzada. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu alzada. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. No se cansa de esperar. Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi Llena mi Por tu presencia Llena mi Llena mi Por tu poder Llena mi Llena mi Por tu bondad Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Lléname con tu poder Lléname, lléname con tu bondad Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu bondad Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu bondad Espíritu de Dios 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 Todo el pueblo estaba reunido, para que Jesús les sanara, les sanara, les sanara. Muchas personas poseídas de espíritu, le gritaban que les sanara. Les sanara, les sanara. Jesús sana hoy, sana hoy. Jesús sana hoy, y siempre sanará. Un leproso se le acercó. Y ante él se arrodilló, le suplicó. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús sintió compasión y su mano extendió. Al instante la lepra limpió. Y sano él quedó, y sano él quedó. Jesús sana hoy, sana hoy. Jesús sana hoy, Jesús sana hoy. Hoy, sana hoy. Jesús sana hoy, y siempre sanará. Siempre sanará. Jesús sanará. Jesús sanará. Jesús sanará. Jesús sanará. Jesús sanará. Jesús sanará. Dime tu mano. Dame tu mano. Toma mi mano. Dame tu mano. Un abrazo, Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo. Jesús, tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tómame está pasando, está pasando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. Está pasando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando. Está pasando, está pasando, está pasando por aquí. Él está pasando, está pasando. Él está sanando, está pasando, está pasando por aquí. Por aquí, está pasando por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Señor. Señor. queremos darte gracias. Gracias. Dios. Jesús. 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 Corazón solo sabe decir, santo eres tú. Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios, Dios está aquí, se siente su presencia. Siento como el aire y te respiro. Alábalo. Tan cierto como en la mañana, se le va a caer. Tan cierto que cuando le hambre, me puede doler. Jesús, mi Salvador. Jesús está aquí. Me postro, Señor. Tan cierto como en el aire, te respiro. Tan cierto como en la mañana, se le va a caer. Tan cierto como en la mañana, se le va a caer. Ven, Espíritu Santo. Su Espíritu está aquí. Y llena la paz de la tierra. Se siente su presencia entre nosotros. Sopla. El cielo salienta y salienta y grita hoy. Se siente su espíritu de amor. Santo, 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 santo eres. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir. Santo, santo, santo eres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Luché como un soldado y a veces sufrí. Sube el queme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Sube el queme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sube el queme, Señor, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sube el queme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sube el queme en el río de tu espíritu. Sube el queme en el río de tu espíritu. Sube el queme en el río de tu espíritu. Sumérgeme Sumérgeme Sumérgeme, Señor Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder Espíritu Santo ven sobre mí inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder Eres como paloma que desciende desde el cielo que desciende desde el cielo para venir ven sobre mí sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí Espíritu Santo ven sobre todo mi ser y lléname con tu poder Espíritu Santo ven sobre todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre todo mi ser y lléname y lléname con tu poder y lléname Espíritu Santo ven sobre todo mi ser Hoy entrego a ti Todo mi pasado Todo mi dolor Todo mi dolor Hoy entrego a ti Todas esas cargas Todas mis cadenas Todas mis tristezas Todas las cargas 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 Sala mi dolor, toma tú mi vida, necesito de tu amor Porque tú eres mi Señor, porque tú eres, oh mi Dios Borra mi pasado, sana mi dolor, toma tú mi vida, necesito de tu amor Hoy entrego mi vida, hoy entrego mi alma Hoy entrego mi vida, hoy entrego mi alma Porque tú eres mi Señor, porque tú eres, oh mi Dios Borra mi pasado, sana mi dolor, toma tú mi vida, necesito de tu amor Porque tú eres mi Señor, porque tú eres, oh mi Dios Borra mi pasado, sana mi dolor, toma tú mi vida Necesito de tu amor Necesito de tu amor Necesito de tu amor Necesito de tu amor Todo el pueblo estaba reunido Para que Jesús le sanara, le sanara, le sanara Muchas personas poseídas de espíritu Le gritaban que le sanara, le sanara, le sanara Jesús sana hoy, sana hoy Jesús sana hoy Y siempre sanara Música Se le acercó Y ante él se arrodilló Le suplicó Si quieres puedes limpiarme Si quieres puedes limpiarme Jesús sintió compasión Y su mano extendió Al instante la lepra limpió El hermano del pueblo Y sanó él Quedó Y sanó él Quedó Y siempre sanará, Jesús sana hoy, sana hoy, Jesús sana hoy, y siempre sanará, siempre sanará. Gracias por ver el video. De corazón a corazón, yo te canto esta canción. De corazón a corazón, yo te exalto mi Señor. De corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón, manifiesto mi amor. Aleluya, te amo. Aleluya, te exalto. Aleluya, Señor. De corazón a corazón. Yo te canto esta canción. De corazón a corazón. Yo te exalto mi Señor. De corazón. De corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón. De corazón a corazón, manifiesto mi amor. Señor. Aleluya, te amo. Aleluya, Señor. Aleluya, te exalto. Aleluya, Señor. Aleluya, te exalto. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Te exalto. Aleluya, Señor. 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 Nuestros pecados Y fue herido para que nosotros Fuéramos salvados Y volvimos por su gran amor Al redil del buen pastor Salvos somos por su misericordia Y su pasión Las heridas de tu frente Venlos a mi mente La herida de tu costado Me brinde un nuevo corazón Que las llagas de tus pies Y en los míos Que las llagas de tus manos Extiendan las mías Hacer el bien Padre Yo te suplico Escuchándome Que amargura sentiste al probar La hiel en tus labios Y a cambio tu diste el perdón A quien te había herido tanto No más No más hiel Ni más dolor Nueva vida Solo amor Son promesas de amor Y de victoria De nuestro Señor Señor Las heridas de tu frente Venlos a mi mente Venlos a mi mente La herida de tu costado Me brinde un nuevo corazón Que las llagas de tus pies Y en los míos Que las llagas de tus manos Extiendan las mías Hacer el bien Padre Yo te suplico Escúchame Padre Padre Yo te suplico Escúchame Padre Yo te suplico Señor dueño Señor dueño de los cielos Y la tierra Con mi corazón humilde Te regalo esta canción A esta hora yo te entrego Mis problemas Mis trabajos Mis pesares Yo te doy todo mi amor Oh Señor Toma mi vida otra vez Apodérate De todo mi ser Oh Señor Toma mi vida otra vez Apodérate De todo mi ser Yo hago en ti cada mañana Mi refugio Son mis pensamientos puros Eres fe de lo imposible Eres fe de lo imposible Oh Señor Oh Señor Oh Señor Apodérate De todo mi ser Oh Señor Toma mi vida otra vez Apodérate De todo mi ser Por más Ven aquí, Señor Jesús, postrado ante ti, Señor. Para contarte desde el fondo de mi alma, todo aquello que nubla mi conciencia y no me deja ser feliz. Ven aquí, Señor Jesús, en tu presencia, Señor. Pongo ante ti todos mis sufrimientos, toda enfermedad y todos mis pecados. Que me alejan hoy de ti. Sal a mis heridas, oh Señor. Pasa tu mano por mi corazón. Hoy me entrego a ti, Señor Jesús, sáname, Señor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sana mis heridas, oh Señor. Pasa tu mano por mi corazón. Hoy me entrego a ti, Señor Jesús, sáname, Señor. Te pido Señor, que pases tu mano sanadora por este corazón Sáname Señor, borra de mi corazón cualquier huella de pecado De orgullo, de ira, de lascivia, de lujuria Señor Dame un corazón limpio y puro, transparente como el cristal y dulce como la piel Te amo Señor Sáname Señor Sáname Señor Sáname Señor Salve Aurora jubilosa de una patria soberana Que te bendice y te aclama con sus leyendas gloriosas Salve Virgen de los llanos, siempre viva de amor Cautivas tú el corazón de cada venezolano Flores de nieve en los Andes, olas de azul en el mar Todo me dicen cantar Para arrimar tus bondades En los pliegues tricolores De la bandera Señera Guarda Venezuela entera De su Virgen los amores Guarda Venezuela entera De su Virgen los amores Salve Aurora jubilosa De una patria soberana Que te bendice y te aclama Con sus leyendas gloriosas Salve Virgen los amores Salve Virgen de los llanos Salve Virgen de los llanos, siempre viva del amor Cautivas tú el corazón de cada venezolano Flores de nieve en los llanos, flores de nieve en los Andes, olas de azul en el mar Todo me dicen cantar Para arrimar tus bondades En los pliegues tricolores En los pliegues tricolores De la bandera Señera Guarda Venezuela entera De su Virgen los amores Guarda Venezuela entera De su Virgen los amores, salve a Aurora jubilosa, de una patria soberana, que te bendice y te aclama con sus leyendas gloriosas. Salve Virgen de los llanos, siempre viva del amor, cautivas tú el corazón de cada venezolano. Salve Virgen de los llanos, siempre viva del amor, cautivas tú el corazón de cada venezolano. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu gran desaseñor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesitan tus palabras, necesiten tu mixing. En un lugar cerca de Belén Nació un jugo un carpintero Con una estrella, con mila y con miel Y mil ángeles del cielo En un taller junto a Nazaret Vivió y creció el carpintero Con un martillo y un viejo cordel Hallando siempre en silencio En la ciudad de Jerusalén Sufrió y murió el carpintero Abrió una senda con sangre y con sed Murió abrazando un madero Y su taller solo quedó Ahora serás tú el carpintero Con su martillo y un viejo cordel De las almas y de los pueblos Audiojungle 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 Uriah Chanka Uriah Chanka Uriah Chanka Audio Jungle Uriah Chanka Uriah Chanka Uriah Chanka Uriah Chanka Uriah Chanka Uriah Chanka ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!